La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios 1220 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Autorizada. Rafael Crocinelli, mi nombre. Los voy a estar acompañando hasta las 21 horas en este domingo 12 de julio. 12 de julio y a su vez hemos pasado los 100 días de cuarentena. Un programa creado en el marco de la cuarentena, hecho para tratar de distender la noche del domingo ante la ausencia de fútbol y de actividad nacional. Por otro lado, ha habido actividad internacional en lo que respecta al fútbol. En España ya está en marcha el torneo nuevamente como en Italia. Algunos partidos de la tarde de hoy fue la derrota del Valencia 1 a 0 contra el Leganés. El Genoa venció 2 a 0 al SPAL 2013. Parma igualó 2 a 2 con Boloña. Bueno, han sucedido algunas cuestiones. También estuvo en marcha la Fórmula 1 donde Hamilton se coronó campeón nuevamente en el podio con su compañero Bateri Bottas por Mercedes. Es decir, que están sucediendo cosas a nivel internacional. No así a nivel local, pero aguardaremos que se reanude la actividad. Por ahora no hay mucho más para saber. Sí, que se está trabajando en torno a protocolos para la vuelta a entrenamientos. Pero no hay nada certero cuando en una Argentina que está propagando los contagios comunitarios en las distintas regiones, el AMBA, la ciudad más afectada, se podría decir, en la provincia de Buenos Aires, se ha tenido que retroceder en varios municipios. Entonces, desde Palabra Autorizada lo que buscamos es a través de un ciclo de entrevistas ir presentando distintos entrevistados del mundo del deporte, palabras autorizadas, valga su redundancia, para abordar anécdotas, abordar situaciones actuales. Hemos presentado a distintos personajes como Lisandro Magallán, donde hablamos de su paso por Holanda, de cómo ve a Argentina desde Europa, y también a Héctor Valdazzi, por ejemplo, un ídolo del arbitraje. Y en el día de hoy tenemos a un ídolo del ascenso, alguien que está muy arraigado en la cultura de San Lorenzo, pero también un amigo de la casa, porque es de Junín, porque lo conocemos desde hace muchos años, y estamos hablando del señor Mario Riziqueta. Al Mario Rafael Crocineli, te saluda. Hola, Rafael, buenas noches. Saludos a todos. Bueno, Mario, no sé por dónde empezar debido a tu gran carrera. En Palabra Autorizada te agradecemos desde ya por el contacto. Y lo que buscamos es abordar distintas anécdotas de tu nutrida trayectoria como jugador, y también como director técnico. Pero para comenzar, y para demostrarle al oyente que también nosotros, desde mi lugar estoy autorizado para hablar con vos, te quiero preguntar, ¿quién fue Macho Riz en tu vida? Y si cuando recordás el olor a tortas fritas y a comida casera, te acordás de una gran cocinera. Bueno, Macho Riz es un personaje de Junín y viejo. Lamentablemente, bueno, uno dice que cuando se le van los viejos, te queda un agujero que no se llena nunca más, hasta que te lo llevas para siempre, ¿no? Son faltas que no se reemplazan con nada. Sí, el Macho es un personaje, bueno, amigo de tu papá también, hay bastante personaje también. Y sí, bueno, un hombre con valores muy, muy marcados en cuanto a lealtad, demasiado marcados. Viste que los que acá a nosotros nos dan sus virtudes, pero también sus defectos. Y a veces me pasa que yo tengo defectos de mi viejo y me da bronca, pero los reconozco y trabajo para que no se noten o no generarlos. Pero sí, un gran hombre, un gran hombre, personaje de Junín, un tipo de, o sea, te digo, resaltaba muchísimo el tema de la lealtad. A veces al extremo, pero bueno, eso es lo que me transmitió esencialmente como valor máximo. ¿Y el tema de la comida casera, Mario? ¿A qué gran compañera te recuerda? La vieja, la vieja, la vieja, no, la vieja era Dios acá en la tierra. Yo creo que Dios bajó y era ella, un ser único, único, único. Bueno, esas personas que vienen y, bueno, ella terminó siendo, fue pastora evangélica, pero esas personas que vienen a dar nada más, no exigen nada, ¿no? Sí, un ser muy, muy, muy especial, la vieja. Así que, bueno, en ese sentido, bastante marcado por el amor, más que nada, de los padres. Y después, bueno, qué sé yo, el reconocimiento de, bueno, el reconocimiento, la satisfacción de haberle devuelto a ellos. Yo era el mayor de cinco hermanos. De haberle devuelto, qué sé yo, por ahí en mi forma de ser, en mi conducta, en mi éxito deportivo, sobre todo para macho, que alcanzó a vivir toda mi carrera futbolística y parte de mi carrera como entrenador. ¿Siempre te bancaron en ese proyecto que era el fútbol cuando te iniciaste en Rivadavia de Junín? Sí, el viejo, sí. Lo que era, era tremendo. Nunca me dijo que jugué bien, jamás. Era una cosa de loco. ¿Y gente? Él iba, por ejemplo, sí, él me iba a ver y se escondía hasta un árbol. Fue bien y me dijiste, y sí, capaz que había hecho cinco goles. Dicen más, yo allá, bueno, marcaba un poco de diferencia, ya de chiquito. Y yo me decía, no, pero, los cinco goles, bueno, no, no, está bien, está bien, pero ahí la hiciste mal y después, no, 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 yo me quería matar. Nunca, nunca, contento porque había jugado bien. Cuando jugaba bien, nada, ni me hablaba del partido. Sí, sí, en el sentido era muy exigente. Venía acá a Buenos Aires cuando empezamos a jugar y, nada, no se hacía ver. O sea, cuando yo empecé en la tercera, apenas vine, el primer partido lo venía en tren, ahora me sentaba en el banco y a veces no entraba y se volvía en el tren. Esa es la noche, el retiro, viste, y yo ni me enteraba. Y después, bueno, enseguida jugué en primera y ahí empecé a disfrutar muchísimo. Bueno, ¿cómo fue este cambio de pasar de una ciudad del interior como Junín a Buenos Aires con otras reglas, otro fútbol? Sí, bueno, sí, el cambio, mira, yo digo que no me di cuenta de lo que me pasó. Primero que era otro Buenos Aires, era un Buenos Aires tranquilo, donde andabas a las 2, 3, 4 de la mañana o andabas a cualquier hora y no existía nada. El robo no sentía el riesgo, no sentía la droga. Era otro Buenos Aires totalmente distinto. Y yo digo que lo que, vos sabés que yo después de mucho tiempo yo ya, es como que la realidad me pasó por encima. Porque yo de estar en Junín, donde idealizabas tanto los equipos de Buenos Aires, en esa época se televisaba un solo partido por semana, y los jugadores los juntábamos en la figurita, viste. Sarmiento todavía no había jugado en primera, así que estaba ahí en primera sedia, primera vez. Entonces, imagínate lo que era para un chico de Junín venir y simplemente que te fiches en Lorenzo. Así que se me dio todo muy rápido, vino la tercera, jugué en primera y después, después de un par de años, bueno, yo por ejemplo, había venido a ver San Lorenzo Huracán un día, la primera vez que venía. Y lo había visto entrar al Cordero Telchi, viste, con todos los rulos, jugaba en la selección, el Cordero, y me dio como miedo, viste, porque viste cuando ves a alguien así tipo un, qué sé yo, como que estaba viendo a un dios. Y entonces, bueno, yo volví, después de los seis meses yo vine acá a San Lorenzo, me probé la tercera. Bueno, la cuestión que a los diez o once meses yo le estaba pasando la pelota a él en la primera. ¿Entendés? Entonces, esos jugadores que yo idealizaba y esa camiseta con ese escudo que yo soñaba, digo, lo que debes es ponerte esa camiseta, que después me pasaba. Yo cada vez que salía a la cancha me miraba el escudo. A mí ese escudo tan lindo de San Lorenzo. Y después, bueno, viví seis años ahí abajo del gasómetro. Imagínate que yo, yo lo que digo siempre es que, bueno, a tu papá le pasó en Junín, cuando nosotros estudiábamos primaria, secundaria, y ahí a los diecinueve años, más o menos, te mandaban tus viejos a Buenos Aires a estudiar. Ahí te estudias de abogado, arquitecto, médico. Y después de cinco o seis años volvés allá a Junín, al pueblo, con la chapa del profesional, la ponés en la puerta de tu casa, ahí pegada, y ese era el orgullo de los viejos, ¿viste? El viejo profesional. Bueno, yo lo que digo es que mi facultad fue en el gasómetro, pero literal. Y te digo por qué, porque ahí me eduqué. Son seis años ahí abajo del gasómetro, yo vivía cerca, así me la pasaba también abajo. Y después el hecho de jugar en primera te educa, te educa en la conducta, te educa en el cuidado personal, en la comida. Recorrí el mundo con San Lorenzo, así que culturalmente, lo que es el fútbol en cuanto a los códigos del respeto, de que si juega un compañero tenés que apoyarlo, a la autoridad del entrenador, al respeto al dirigente. Fue la facultad de la vida el gasómetro mío. Por eso fue tan fuerte para mí y me marcó tanto, ¿no? Claro, marcabas en un inicio de la nota el tema de la lealtad de tu viejo y se puede ver si uno revisa y lee acerca de la materia del fútbol, que, bueno, esta relación que te una San Lorenzo tiene que ver con la lealtad. Y quería saber si no crees que es una paradoja de la vida que seas ídolo del club, pese a no haber logrado ningún título en institución. Sí, sí, y es más mérito todavía. Porque, mirá, el hincha de San Lorenzo es muy especial. Lo han definido algunos escritores, algunos escritores famosos. Entonces, porque hincha de la centraña. Es muy difícil ganártelo al hincha de San Lorenzo. O sea, es muy difícil jugar y que te adopte. Yo después jugué en Racing dos años, bueno, jugué en América de Cali, y el hincha de Racing es distinto. Ahora te explico. Pero el hincha de San Lorenzo es muy difícil. Es muy difícil. Y es porque es un puño. Es un puño muy difícil. Bueno, después bueno. Muchos caras sucias. Una forma de jugar y ciertas exigencias que tienen que ver con la técnica, más que nada. Esta diferencia de Boca que él agarra, cuando en eso me ha parecido a River, a esos equipos. Y después el hincha es como que te mide cuando van a ver qué va a hacer este. Y no, y te cuesta ganártelo. A mí lo que me pasó que fueron momentos tan difíciles del club. Tan difíciles. De licenciar, de dónde estás. Ya que venían cuatro meses, cinco. Entonces eran campañas muy irregulares. Cambiaban los años. Venían diez jugadores por año. Y bueno, yo aún ante todo eso me tocaba hacer 15, 20 goles por año. Y andaba bien. Y creo que un poco el hincha lo que me reconoció a mí y donde me adoptó fue que yo en ese perfil de club y en ese momento, yo era como que me hacía cargo. ¿Entendés? Sí, fui capitán mucho tiempo. Y bueno, tengo el orgullo de ser uno de los jugadores que el hincha adoptó. Yo a veces digo que, por ejemplo, cuando le dije a una película, ahora que se lleva todavía, también me pasa que, bueno, ahora menos, pero yo por ejemplo iba a un lugar y me hospedaba. Y bueno, a un lugar me pedían datos. Y yo decía, bueno, me llamo Mario Rizzi, no dobleceta, qué sé yo. El tipo, por ahí me agarré y me decía, te llamás igual que el de San Lorenzo. Es un tipo de mayor de 50 años. Entonces, y me pasó mil veces. Entonces, bueno, viste, a uno le decía soy yo, otro, no lo dejaba y nomás, viste, un viejo pelado que sea bueno. Pero ese solo hecho que yo haya causado a través de lo que yo hice en el club, y el club me lo devolvió, simplemente esa identificación con el club en cualquier parte del país, para mí era un orgullo incalculable, ¿entendés? Yo creo que ahí ya me pagó todo lo que, desde lo económico, evidentemente nosotros no ganábamos. ¿Es cierto lo de la barra que le hizo hacer las remeras? Sí, sí, cuando nos hablábamos de San Lorenzo. Sí, sí, esa es tremenda, sí, es un partido que nosotros empatamos con Olboy, y si perdíamos el próximo partido nos íbamos al descenso, jugábamos con unión de local. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las barras eran distintas, las barras de antes eran 8 o 10 muchachos que todos trabajaban, había uno que iba de traje a la barra, sí, te podíamos imaginar, y nada que ver, la gente, viste, nunca un problema, nunca una exigencia, bueno, no estaba la droga, esencialmente. Tampoco vivían ellos del club, ni nada. Bueno, y, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Habíamos jugado en Ferro, y fuimos todos a la internecia del club, y dos mil autos atrás, que damos una explicación, yo era capitán. Bueno, a ver qué me puse a hablar, y nos duraban 5 meses. No lo podían creer los tipos. Igual en serio, Mario empezó a hablar, estaba Tomate Pérez, no estaba el perrotor, igual que el perazo, creo que un loco a la golpe. Bueno, un buen equipo, pero bueno, imagínate. Y bueno, y bueno, nada, nada, era el presidente Anán, así que el otro día dice, bueno, quédense tranquilos, nosotros nos vamos a apoyar. Bueno, jugábamos con unión, y nos pagan la concentración en Hotel Bagüe, tres días. Nos íbamos al descenso, si no, no. Y no teníamos camiseta nosotros, las camisetas estaban rotas, bueno, fue y nos compró la camiseta de ellos, ¿no? Para jugar. La camiseta, que es la única que tengo como recuerdo. Y el partido con unión de Santa Fe, que bueno, que fue tremendo, fue histórico, ese partido pasaron un montón de situaciones personales, que son increíbles. Ese día nosotros ganamos 3 a 2 sobre la hora, yo hago los tres goles. El arquero de ellos era pumpido, era un equipazo, unión. Y bueno, y ahí nos armamos el descenso. Fue una noche tremenda, un montón de anécdotas. Fue el año anterior, pero al otro año se va el descenso. Claro. Sí, y en ese sentido, Mario, además de la hinchada, ¿no? ¿En qué se diferencia el fútbol de antes, de los 80 al de ahora? Y la diferencia en la técnica, esencialmente. Ahora hay más velocidad, hay más, se juega más rápido, pero se juega más feo. Ayer hablábamos, hablábamos antes de ayer, con Pancho de la Molina. Pancho, ya estoy dirigiendo la escuela de entrenadores acá en San Isidro. Y Pancho es un profesor, es el que da reglamento, ¿no? Y bueno, Pancho no sabía, se enteró que Pancho debutó como refere un día que era línea, en el gasómetro, y el árbitro se lesiona, y él entra. Sí. Y se me enteró de casualidad ahora, mirá que nos conocemos hace 25 años. Bueno, ese día, uno a uno con River, se acordó porque yo hice el gol con River, y él tuvo que entrar a dirigir y ahí votó en primera. Y hablábamos de eso. Si vos recorres los números 10 de esa época, bueno, sí. El otro día hablaba Gonzalo Bonadeo, dijo, les voy a presentar la mejor etapa del fútbol argentino, ¿no? Pero qué era que pasaba, que todos jugábamos acá, que nadie se iba afuera. Es como que ahora vos, todo esto que está en Europa, que hay mil jugadores jugaron acá en Argentina. Evidentemente sería de otro nivel el fútbol. Pero vos, por ejemplo, recorres los números 10, y ahora no hay ninguno. O hay uno, el último fue alquiler. Entonces, vos recorres los números 10 y decís, bueno, Independiente, Gocchini, en el River está Alberto Alonso. Esto es lo que tienen más de 50 años, 55 años, sabe que le hablo. En Tercer de Córdoba, en los torneos nacionales, estaba Valencia, con la selección. En Boca Potente, en Central estaba Kempes, en Argentina estaba Maradona, en Huracán estaba Babington. Bueno, te estoy hablando de todo. Crack, para los que no saben, son todos mejores que Rick Hermes. O del nivel de Romero. Así que, en cada equipo te estoy hablando de un número 10, simplemente. Después, bueno, Razzarella, bueno, Villiol, equipo de River, tremendo. Brindis. Bueno, y vos, se jugaban los torneos nacionales. Y vos ibas, se jugaba el Metropolitano, donde jugábamos todos acá, los de... los de... los de Osair. Y después, en ese periodo que nosotros jugábamos, ellos clasificaban en las provincias, salía un equipo de cada provincia. Y se jugaba el torneo nacional. Ese era el segundo torneo. Torneo limpísimo. ¿Sabés lo que eran esos equipos? Estaban los Tucumán, los Mendoza. Uno de Mendoza, uno de Tucumán. Uno de Córdoba, que era el taller, o el grano. O instituto. Bueno, era uno de cada provincia. Ibas a jugar ahí los equipazos. Jugadores tremendos. Y bueno, evidentemente otro nivel. Que se jugaba con más técnica. Se jugaba él. Era muy difícil que un jugador del ascenso podía jugar en primera. Casi nunca jugó. Por el motivo que te digo, nosotros estábamos 5, 6, 7 años en un club. Era como que no le dejabas el lugar al otro. Y la forma de jugar era distinta. Se juega con mucha técnica, con mucha inteligencia. Así que sin duda que ese fútbol fue mucho mejor. Este es, por ahí, mejor para lo que le gusta un fútbol más rápido, más dinámico. Pero bueno, se juega con un 7, un 9 y un 11. Un 5, un 8 y un 10. Sí. Cuatro atrás. Y el marcador de punto atacaban. Así de simple. Pero Mario, ¿no crees que en esto que marcás vos, ejemplificando con los distintos números 10 que había antes, ahora como que se lo restringe ya desde las juveniles a muchos chicos? Y esto lo conversaba con el Pipa Gansedo, por ejemplo, en otro programa. Porque no se los deja regatear. No hay margen para la creatividad. Sino que se les pide que jueguen a un toque, que se muevan. Pero se les restringe este tema del dribbling al juvenil ya de las categorías inferiores. No, yo tuve una lucha de 20 años en el asunto. 20 años. Imagínate que desde que empecé a dirigir, empecé a dirigir como yo pensaba, el juego. Y mi equipo, bueno, si vos viste el Sarmiento, todos mis equipos, los equipos campeones. Y los que no salí campeón, jugaron del mismo modo. Un fútbol de ataque, un fútbol de buen pie, un fútbol de... ¿qué tenía que ver con eso? Y eso es lo que pasa. No se enseña. No se enseña. La otra vez puse un técnico orgulloso, ¿no? Yo no quería matar. Y dijo, no, no, hay que adaptarse porque acá se acabaron los enganches. Era para matarlo. Era, pero serio, pero pedazo de hijo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se acabaron los enganches? Igual dice, ¿por qué no hay winnes? Porque juegan con un punta, con dos puntas. Chiquito, chiquito, chiquito. La poncia. Hola, Mario. Hola. Me escuchás. Se pierde la señal de Amorio. Te pido que te quedes en un lugar porque si no... No, no, no. Estoy sentado. Pará que me... Al contrario. Pará que me muevo cerca al balcón. ¿Ahora me escuchás? Ahí está. Ahí se te escucha claro. ¿Qué marcabas respecto a los winnes y a los número 10? Es que ya se los hacen jugar de chiquito, manteniendo un orden táctico que no es el jugar con winnes o jugar con número 10. Y realmente se los limitan. Yo luché mucho con el tema cuando existían los carrileros, viste, los carrileros esos. Sí. Gracias a Dios no existen más. Un día dijo Craig, dijo Graham Craig, dijo, yo ya antes de morir me quiero encontrar a quien inventó el carrilero para pegarle un tiro en la cabeza. Claro. Porque era arruinar, sí, era arruinar el fútbol. Pero encima ponían de número de carrileros los número 10. Sí, porque la orden era, el carrilero era, Ibi venía por la raya, ¿entendés? Todo el partido. Y si del otro equipo morían otro carrilero, se anulaban los dos. Un día estaba yo allá dirigiendo el independiente de Rabia y Mendoza y fue a Racing a jugar, ¿no? Y bueno, Racing y San Lorenzo. Estaban en el hotel, qué sé yo, estaba Adrián de Vicente, que había jugado conmigo en el instituto. Y bueno, y habían jugado, y digo, pero Adrián, ¿vos por qué no jugás como antes? No, y si soy carrilero. ¿Qué sos carrilero? Bueno, del otro lado había jugado a Monserrat, también el carrilero, que un jugador bárbaro, un cordobés que había, sí, Monserrat que jugó en River, en San Lorenzo. Bueno, se anularon los dos, porque es ir y venir por el mismo lugar, cuando el fútbol es distinto, el fútbol del medio para arriba es sorpresa, tenés que ir justamente al revés, tenés que desordenarte, tenés que aparecer en espacios que el rival no te encuentra. Bueno, eso es lo táctico, eso eran estos cosas que te hagan de putearlo, que arruinaron el fútbol y de lo táctico, privándolo de las capacidades individuales a los futbolistas. Agarrás un número 10 y lo ponés ahí. Eran dos grandísimos jugadores. Se anularon los votos, el partido. Gracias a Dios, eso después se fue terminando, empezaron a aparecer entrenadores nuevos que cambiaron eso y con más coraje táctico, ¿entendés? Donde prevalece más el ataque y bueno, y esos carrileros terminaron. Entonces, pero fueron 10 años, 15 años luchando contra eso. Lo que hablabas vos antes, ¿por qué no se le enseña la técnica? ¿Por qué no se prevalece la gambeta? Sí, yo lo he escuchado a Gancedo. Gancedo es un ferviente defensor de todas estas cosas que pasan. Pero bueno, qué sé yo, viste. Sí, Gancedo, también en caso de Bastambera, a quien hemos tenido en el programa, marcaba, bueno, que por ejemplo, Almirante Brown tiene un montón de chicos en las juveniles y sin embargo no saca un 4 para la primera y sino que lo tienen que traer de otro club. Entonces él marcaba lo mismo que decís vos, ratificaba el hecho de darle mayor importancia a la construcción, a la formación de jugadores en las juveniles, valga su redundancia, y apostar por proyectos del club. Y lo engancho ya con tu función hoy en día en San Lorenzo, porque estás dentro de lo que es la Secretaría Técnica y cuál es tu rol principalmente ahí. Sí, yo estoy, bueno, no tanto. Secretaría Técnica, sí, estoy ahí con ellos, pero mi función específica yo quise que fuera elegir los jugadores, hacer seguimiento de jugadores del ascenso para primera. Porque, bueno, yo dirigí a 22 años y conozco mucho y, bueno, conozco mucho San Lorenzo. Entonces, un poco la idea es encontrar futbolistas en el ascenso que tengan la capacidad desde un montón de lugares, no solo de jugadores, sino personalidades y en estas cuestiones, como para que Juan y San Lorenzo se transformara así, ¿no? Así que, eso es mi trabajo, esa es la búsqueda de trabajar en ese sentido. Lamentablemente ahora se cortó todo, se paró todo y, bueno, pero en principio eso es lo que estoy haciendo en el club ahora. Más adelante nos vamos a meter en lo que es tu trayectoria como director técnico, porque ya hablamos algo acerca de tu pasado como jugador, pero para que la gente entienda, ¿vos asistís a la ciudad deportiva o hacés el trabajo por fuera del club sin recurrir a la infraestructura del estadio y todas las comodidades que tiene San Lorenzo? No, no, yo voy igual. Imagínate que yo ahí me crié, nosotros entrenábamos ahí cuando no había, cuando era todo escombro eso, imagínate. Ahí entrenábamos, después jugábamos en el ganzómetro. No, no voy, voy porque veo la reserva, veo la cuarta, porque hay muchos chicos que después dicen, por ahí no tienen chance de jugar en primera y uno tiene la posibilidad de verlos para darlos a préstamo a algún club del ascenso y hacer los salimientos. Sí, después los fines de semana, sí, yo vi, en la etapa anterior, 52 partidos. Imagínate que yo ahí elegí, elegí los jugadores nada más, con un jujeño que después lo compra a Unión y un chico de Sarmiento, que es más tarde que Quiroga. Imagínate... ¿En qué quedó el caso de Quiroga? No, no se pudo en ese momento, porque bueno, económicamente el chico también estaba bastante cotizado alto, había sido el mejor jugador nacional. En ese momento no se pudo, justo Marcelo se fue de vacaciones, estuvo un mes afuera, ya después cuando vino San Lorenzo, bueno, había contratado a los Romero y después vino Cecilia Teati, que bueno, mira como que se encimaban demasiado y ya empezaban a aparecer superpoblaciones de futbolistas, ¿viste? Entonces, bueno, yo también me di cuenta que era un puesto justo ahí que se había superpoblado. Y bueno, se trata de eso, después acá en esta segunda etapa marqué a este chico Milton Jiménez, un número 9 de comunicaciones, que conseguí siete partidos, me reuní con él, ¿viste? Porque además, quiero ver su personalidad, quiero ver cómo vive, me interesa un montón de situaciones porque hay que achicar el margen de error, ¿viste? Hay que averiguar todo. Y bueno, yo lo pasé a esa tarea técnica y bueno, está ahí, está Alberto, todavía está todo ahí, está la venta de gaitos, pasionada y bueno, yo hago mi trabajo y se lo paso a ellos para que les pueda decir, lo que sucede es que viene un nuevo entrenador y bueno, tendrá que ver también con lo que opina el entrenador. Sí, ahora te voy a preguntar, Mario, te pido que te quedes ahí del otro lado porque tenemos que ir a una pequeña tanda, pero ahora nos vamos a meter porque me interesa mucho el trabajo este de la Secretaría Técnica para preguntarte más en torno a eso. Bancame un minuto que ya venimos con más palabras autorizadas. Vamos a una tanda. Dale, dale. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí. En la caja del súper. Como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter arroba ecomedios.com.ar. la secretaría técnica y lo que me interesaba saber al respecto de esto último me escuchas mario no perfecto lo que me interesaba saber del trabajo que mencionaba y si alguna vez pudiste hablar de fútbol con marcelo tinelli o con matías lament y yo bueno mirá cuando en esta etapa que yo empiezo a vivir ahí en el gasómetro ahí nos conocimos como acetas tuvimos 4 o 5 años juntos imagínate que éramos jovencitos los dos él había venido hace unos años de bolívar había muerto su papá y vino a trabajar acá con el gordo muñoz de ribadavia que era amigo del papá así que él hizo vestuario todo ese tiempo y ahí estábamos juntos éramos los pibes del interior viste el índice san lorenzo claro y nos gusta los dos viste mucho el básquet así que compartíamos eso después ahí no lo vi más si bien él me seguía siempre a través de las redes que él maneja cada vez que salía campeón o algo viste esa sensación que vos yo lo veo a marcelo y veo al pibe de 20 y pico de años y lo digo yo entonces yo lo veo como un amigo no lo veo al equipo más importante de argentina entonces yo lo trato como tal porque es que esa relación que tuve y siempre la existe la quise respetar y mantener nunca lo fui a ver ni para pedirle nada ni nada nada porque quería quería quedarme con esa esa relazando amistad que teníamos de jóvenes de ahí de tan linda y no la quería mezclar viste con interés así que sí somos amigos cuando nos hablamos decimos amigos pero bueno la vida te lleva para otros lados y un día fui a la cancha ahí que me hicieron un homenaje por el último gol del gasómetro y ahí me cruzo me abrazo me besa y dice cuándo vas a trabajar en el club y yo me agarro viste un poco así respetando ahora digo pero vos esto boludo que hace dice pero en serio quería trabajar en el club y de marcelo gané ocho campeonatos en el acento nunca me llamaron para elegir ni la novena y bueno ahí me dijo no 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 habla quiero que esté en el club y salvo a hablar con matías hablé lo hablo con matías en su momento el presidente de la dame me llamó matías que también tuvo una relación excelente excelente, nos encontramos, coincidíamos en todo y tenemos el corazón de San Lorenzo es hablar con ellos y es como que, viste, es imposible no coincidir en cada sentimiento, en cada palabra y bueno, le dije que San Lorenzo tenía que tener tenía que lograr tener la identidad, viste, de tener gente trabajando en el club que haya pasado por el club, un poco más si bien los que están ahora hay gente profesional muy buena, pero que bueno era lo que yo vi, y me dijo Macielo, sí, sí no hay dudas, te va a llamar Matías y me llamó y me dijo, mirá, vas a empezar a trabajar en la Secretaría Técnica yo el título de Secretaría Técnica es como que para mí es más título que otra cosa, porque yo me veía ahí que lo que quería hacer era era trabajar en algo que le sirva al club entonces como mi función es mi perfil es es muy fuerte dirigiendo el ascenso claro dirigí 22 equipos, gané 8 campeonatos y después vine en todos lados yo creía que le podía dar a San Lorenzo más desde este lado y no estar ahí en la Secretaría Técnica si bien estoy con ellos ahí con 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 que estaba en ese momento si bien estoy con ellos conectados pero pero fuera ir a ver los todos los partidos inclusive en todo el país viste ver a Argentino A Argentino B sí y bueno le presenté el proyecto en ese momento le dije mirá el campeón de América de Bausa tenía seis juegos del ascenso no sé cómo y empecé Pichi Mercier de el que están suave conmigo de Platense estaba después Ortigosa de Chicago Ufarini de Ferro y estaba Cautelucho de Quilmes y estaba este chiquito Verón el buen derecho que venía de la sede italiano y Mato de Armenia imagínate digo ves que bueno justo había había explotado lo de Lautaro Martínez que vino de Argentino B de ese empezó a decir que 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 era un terreno donde donde se podía trabajar y que le sirvió era el club porque son jugadores que económicamente en ese momento no son caros y potenciarlo en San Lorenzo significaría para el club una ayuda económica importante por ejemplo le expliqué también que el Pozo Ceruti estaba yo allá en Junín se compró en 5 mil pesos y San Lorenzo después lo vende en 1 millón y 300 mil dólares entonces el tema es descubrirlo antes descubrirlo en esa etapa ¿no? y bueno por eso hay que hacer una buena selección y creo mucho en ese en ese proyecto que no no estaba no estaba desarrollado acá en Argentina así que lo entendió enseguida y bueno y ahí nomás me puse a trabajar Mario te preguntabas si algún otro club sabés que cuente con esa área creo que el Grano de Córdoba estuvo el año pasado me parece sí pero es muy importante sí es muy importante y sobre todo porque marcas vos pero además de de tu relación con Marcelo y bueno la breve relación con Matías ¿alguna vez tuviste alguna discusión por el tema fútbol? no 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 tuve con Marcelo la otra vez cuando fue el tema de los chicos estos los paraguayos Romero que bueno yo ahí viste me saltó me saltó el amor por San Lorenzo y medio no me había gustado que me dijo Marcelo bueno Marito dice pero vos vos lo decís en el club vos sos importante bueno ya está pero bueno no 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 otra cosa no más que más que hablar sí también le fue también hablé con Marcelo cuando ha traído algún jugador también le he sugerido algún técnico pero bueno en definitiva después la decisión de los toman ellos bien Mario y tras tu retiro en el 86 como jugador pasaron si digo algo mal corregíme obvio pasaron 6 años hasta que te pusiste el buzo de técnico ¿por qué y cómo fue ese cambio de roles? y yo empecé en el interior en Villegas dirigiendo 2 años y que bueno me fue bien si teníamos campeón y ahí empecé ahí empecé a aprender yo era amigo de Adolfo Pernera y yo ya cuando jugaba yo hablaba mucho con los técnicos hablé mucho con Milardo mucho Milardo me decía siempre que hubo hace técnico hablaba mucho con él él me dirigió en el 79 y después me lleva a Colombia me hace ir a Colombia a la América después me quiere tanto estudiante yo siempre hablaba con los entrenadores y era muy observador dentro de la cancha de lo táctico bueno de la forma de trabajar así que me fui a Villegas hace 2 años la Liga de la Pampa salimos campeón ahí 2 años y vine a All Boys en mi primer año salimos campeones en 93 y bueno después fui a Tigre en 94 y salimos campeones también y ahí tuve chance de San Lorenzo ahí perdí por un voto y después bueno seguí mi carrera fui al Ecuador donde también fui campeón con Macaray y dirigí lograste el acento sí sí y allá en los censos sí nos venimos faltando dos hechos ya habíamos ascendido y después bueno vengo a Sarmiento que también somos campeones después campeón en italiano en la C el único año que fui mi primer año en la C y después qué sé yo pero mi orgullo no es el campeonato mi orgullo es que a todo el lugar donde fui a todos los equipos que dirigí dejé una forma y un estilo eso te voy a preguntar ¿cómo te definís como técnico? bueno todos los que me conocen saben tienen que ver con el buen juego con el ataque con el protagonista jamás jamás agarraría un equipo que no tenga la exigencia de ser campeón no sé jugar de otra manera por eso me gustan los equipos grandes por eso me gustan los equipos con con viste no pero va acá y perdés si no ganas los partidos que matan esos equipos me gustan porque tienen que ver con la granulina de la exigencia y bueno y en todos lados en todos lados dejé esa forma en todos los equipos donde estuve en algunos salí campeón en los Andes lo dirigí dos veces y también fue así Cristian Suárez lo mismo llegamos a la semifinal siempre con la misma forma creo que es la capacidad primaria que tiene que tener un entrenador el entrenador lo que tiene que hacer es desarrollar una idea a través de su convencimiento y bueno y eso no se negocia esa es la forma después bueno los resultados vienen o no pero pero hay una forma un estilo y una y una y una y una y una y una una forma de jugar y de trabajar que que porque yo digo que un entrenador es como un alguien que un concertista de piano o alguien que pinta un cuadro un pintor cada uno tiene su estilo y su forma pero tenés que respetarla no hay que crecionarla por nada vos tenés una idea y la tenés que deducar y y desarrollar a veces contra contra tu propio interés porque a veces jugar de esa manera oponer a un jugador o a otro actúa en contra tuyo y en tu interés pero pero bueno y Mario acá me llevo un mensaje de un oyente ahora después te voy a decir en privado quién es me dice técnico ofensivo un crack así que tienen buenos recuerdos también ligado a Junín y vos recién decías que estuviste al frente de Sarmiento tuviste tres ciclos de hecho y bueno qué representa para vos Sarmiento de Junín en tu carrera profesional bueno Sarmiento fue de los futbolísticos fue el momento más lindo de mi vida igual metí 104 goles en primera y pero bueno metí el último gol del viejo Gasol me metí más de 100 goles en San Lorenzo ¿te acordás el día? el día de San Lorenzo no no me acuerdo sí sí sé contra quién fue todo eso pero pero no me acuerdo el día un 19 de noviembre de 1979 claro claro ahora seguir disculpa era solo para sí y bueno yo salgo voy a elegir Sarmiento después de haber salido campeón acá viste yo venía de Ecuador y Sarmiento en mi casa donde crié con mis amigos mis sobrinos están en el casa en mi casa en mi historia yo iba a ver ahí a Sarmiento de chiquito ¿entendés? de cinco años me acuerdo mi papá me llevaba de la mano y yo faltaban cinco cuadros había la cancha llena con las luces y todo y era ir a ver a un jugador que se llamaba Taqueta Barrio Nuevo sí era como ir a ver a Messi ahora o era yo tenía ese ese pensamiento digamos todo a verlo a él y bueno salimos campeones nosotros y con Sarmiento ¿no? y no se mate venimos de con la ruta y no se mate 50.000 personas y llegamos llegamos vamos entramos por Benito de Miguel y por ahí miro por la ventana así y está mi mamá esperándome ahí en la pasada mi casa estaba ahí en la entrada y mi mamá aplaudiéndome y tirándome un beso y ya está este es mi logro máximo en el fútbol de mi vida no existe cosa más aquí ya era campeón del mundo después eso no lo iba a igualar porque era mi ciudad mi lugar la felicidad de mi vieja el mejor de mi vieja de chiquito toda gente amiga toda gente que me que me conoce de toda la vida es mi lugar y hacerlo ahí evidentemente fue fue totalmente distinto a todo lo demás ¿te gustaría volver en algún momento a integrar el club Sarmiento? sí sí yo soy Junín yo siempre me peleaba porque en la época yo jugaba estaba estaba en la contra de los equipos de la liga y Sarmiento yo siempre me peleaba con eso de decir nada para mí Sarmiento era Junín no era siempre fue Sarmiento Junín después de estar en González siempre lo he tratado de ayudar a distintos lugares hay una anécdota que es tremenda yo me pongo a decir Olgo y Sarmiento era mi rival creo que era el más importante entonces estaba Mario Finaral el técnico y Lucho Avilera el ayudando entonces empezamos el campeonato y los equipos que largaba Olgo los agarraba Sarmiento entonces me llama Lucho y me dice mirá si ustedes jugaron ahí contra contra Atlanta y se me preguntaba porque iban a jugar ellos después y digo no hay problema ya se pasa le dije más o menos cómo jugaba me llamó la otra semana bueno el Lucho que yo toda la semana le preparaba el informe de que iba hasta jugar Sarmiento ¿no? ¿cómo termina? faltan cuatro fechas cinco ¿quién era el rival de Alborso? un punto atrás entonces yo le pasa a venir digo se llevan enterando el gol y me dejan entonces yo le pasa a ver el informe y me jugaron Sarmiento ¿entendés? digo mirá vos el sentido que yo tengo de las cosas raras o de las cosas que no oculta pero al club lo quieren hacer pasar por otro lugar el misterio y bueno cuando jugamos con Sarmiento se juega mejor eso nos damos jugamos con Sarmiento ya faltando una fecha terminamos cero a cero y bueno mantuvimos el punto vamos con defensor y somos campeones pero te quiero decir mirá lo que llegaste yo con Sarmiento te jugaste la carrera te digo no pero no para mí era natural no sobre todo no sobre todo en un ambiente como decís vos del fútbol que siempre está muy contaminado se podría decir entre comillas y lo que hiciste nunca lo escuché así que es digno para estar en el programa palabra autorizada así que te agradecemos y bueno Mario para esta última parte de la nota te propongo como siempre hacemos un ping pong no sé cómo estás para el juego de mesa bueno vamos a ver y vos vas diciendo en base lo que sí te pido que respondas cuentes pero breve porque si no no nos alcanza el tiempo vamos ¿me escuchás bien ahí Mario? yo te escucho con interferencia te voy a pedir si te podés mover porque te venía escuchando bien a ver para ahí está ahí sí ahí está perfecto ¿me escuchás? dale yo te escucho siempre bien a mí se me corta entonces ¿club con mejor gestión deportiva en el que hayas estado? All Boys All Boys cuando vine porque All Boys era un desastre pero justo se gerenció y vino un gerenciador y me preguntó cómo se hace y fue impecable fue un año trabajando como en un equipo profesional como un equipo europeo así ¿el clásico más picante del ascenso? Tire Chacarita una frase una frase una frase de una frase que tuvo que tiene Jorge Grifa ¿no? ahora con esto de entrenador yo hablo mucho con Jorge y me dijo en Argentina dice hay una deuda en Argentina hay que enseñar a los que enseñan tiene que ver con el tema que tocamos antes de enseñarle a los juveniles de darle capacidades para que puedan jugar como decís vos como decías la Zambera ¿cómo no vas a sacar un 4? pero pero no hay maestro en la formación la mitad de la gente que trabaja con chicos no están capacitados ¿una serie? ¿una qué? una serie no sé si recurrís a la plataforma de la N para ver algo ahora en la cuarentena no, no, no no miro mucho deporte el chavo el chavo el chavo sigue siendo vos pon el chavo ahora bueno, por eso lo pon vos pon el chavo que viene hace 40 años escúchame son unos genios porque son los mismos cuatro tipos con el mismo patio con las mismas y esos diálogos y esas esas secuencias que te marcan imaginate después de 30 a 40 años sigue siendo bueno, si lo siguen pasando porque debe seguir llamando la atención así que el chavo sigue sin duda selección del 78 u 86 y yo viví la del 78 jugando y la del 86 el 78 tenía unos jugadores increíbles la del 86 la aparición de Diego y bueno cuando arranca ese ciclo del 82 yo arranco con Bilardo dar la lista y me pone y yo después me desgarro en Racing dos veces y estoy me tengo que operar el 4 mil separado y después bueno, ahí perdí el tren pero sí, sí bueno la diferencia está que uno era un equipo extraordinario y el otro era un gran equipo pero con el mejor Maradona entonces ¿con cuál te quedás? no, no las dos las dos dejar las dos nomás Mario te la tenés que jugar porque hay preguntas más picantes 78 78 78 esta es más picante Sarmiento o San Lorenzo ah, bueno nada ¿qué quieres? acá te lo puedo dar a Changuí acá te lo doy ¿vos tenés hijos? ¿vos tenés hijos? no, todavía no ¿hay alguno que tenga hijos ahí? preguntale a quién quiere más de los dos de los tres de los mismos sí, yo tengo mi opinión fundada pero no no forma parte del programa seguimos ¿alguna vez te ofrecieron dinero para ir para atrás? no, no ¿comida preferida? comida preferida las pastas no, no bueno eran antes hasta que hasta que murió la vieja escalope escalope con papa a la crema ahora tengo a mi mujer que me la quiere hacer pero nada que ver sale cualquier cosa bien ¿lo más loco que hayas vivido como jugador de fútbol? y como futbolista tantas cosas la gira de Japón en el 79 cuando imaginate en el 79 yo me había casado hace dos días y fuimos a Japón con un equipo bárbaro y y con Bilardo de técnico ¿te imaginas? sigue una cultura totalmente distinta y ahí agarramos el tren bala imaginate que acá yo de Junín a Buenos Aires tardaba seis horas en el tren y ahí agarramos el tren bala y yo me quise comunicar acá con Junín con mi vieja y y el traductor me dice me dice ¿querés hablar allá? bueno le digo pero toma este número le di iba a 260 kilómetros el tren bala le damos Osaka a Tokio y empezó a apretar 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 así teclas y y del otro lado dice hola hijo mi mamá era imaginate que acá en ese momento para hablar por teléfono tenía que pedir al operador tardaba unas dos horas después te conectaban y sí tenía una cultura totalmente distinta y esas cosas que el fútbol te las regala ¿el técnico que más te marcó? Adolfo Pedernera el más simple ah perdón sí el más sí el más simple el más te digo una negra tacotita porque sirve obvio veníamos mal mal equipazo qué sé yo y vino Adolfo Adolfo ya estaba viejito viste grande y entró ahí al gasómetro al vestuario y con la pelota en la mano puso la pelota arriba de la camilla y dijo yo les pido dos cosas bueno dice muchacho estoy contento dice por estar otra vez entre purretes él hablaba todo medio en tango en un fardo viste dijo purrete y le pido dos cosas vamos a tratarla bien a ella viste y apuntar la pelota dice porque tiene nombre de mujer y a la mujer se la trata bien y vamos a estar contentos si nosotros estamos contentos y se la pasamos bien vamos a jugar mejor parecen dos dos frases totalmente simples no evidentemente después puso a todos los que jugaban bien y creó un clima totalmente de distendido de alegría de unión y dice sepa el peor sin perder estuvimos un maestro un maestro un maestro la simplicidad pura que es es lo más difícil de ser pero bueno Adolfo Pernela ¿el gol que más hayas gritado en tu vida? el tercero de unión de Santa Fe contra unión de Santa Fe ese día murieron dos personas en la cancha y bueno hay una negra de otra esa terrible que después de 15 años yo la pasé gracias a ese gol y sí ese día ese día arrancamos ganando uno a cero se pone unión dos a uno yo derro un penal Pumpido se tira a un lado yo le pego en el palo sale del otro qué sé yo bueno y en el minuto 38 y en el 43 meto los meto los goles y que si no nos llevamos en defensa así que imagínate y en ese sentido ¿gol en el último minuto o hat-trick? no gol en el último minuto ¿la hinchada más brava? y no lo más raro que me pasó fue dirigiendo en Ecuador nosotros estábamos estábamos allá en está dirigiendo en Ecuador y uno de los equipos era un equipo bananero se llamaba entonces había que ir al medio del medio del campo entonces íbamos con el con el micro hicimos más o menos unos 100 120 kilómetros era todo plantación de bananos a los dos lados no se había de un lado y por ahí hay un claro y apareció la cancha bueno nosotros íbamos primero qué sé yo a este equipo y a los 5 minutos era una cancha totalmente así como de barrio a los 5 minutos empezaron a tirar tiro atrás del banco nuestro había 3 o 4 pistoleros que dejaban la buena jugada con tiro al aire fui al vestuario y le dije a los 5 y se lo curras un gol había uno que era urbano que era el goleador le digo no no se te ocurra patear el arco claro terminamos 0-0 no no salíamos de ahí así que imagina tenía un metro el que tiraba los tiros así que esas anécdotas que te quedan muy buena y la última que es peor perder la final contra tu clásico rival o descender no descender 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 sí descender yo tuve las gracias de descender con Racing a pesar de haber hecho como 20 goles y había andado muy bien porque es el año que para salvar a River ponen el promedio en la Argentina y nosotros que habíamos terminado qué sé yo con 6-7 equipos abajo como la campaña anterior había sido mala descender Racing sí no sí la verdad que sí bueno Mario ya para cerrar siempre hacemos la costumbre en palabra autorizada de que el entrevistado nomine a alguien para hacerle esta misma entrevista en base a sus anécdotas y trayectorias personales a quién te gustaría nominar en tu caso déjame pensar a Rodrigo Archubi Rodrigo Archubi fue un futbolista que yo tuve en devotivo italiano un genio un jugo brazo que tuvo algún inconveniente con su salud y un tipazo personaje te va a llenar de anécdotas con unos valores tremendos fue jugador de River fue jugador fue el campeón de paso por el doco también sí 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 ya tengo ya tengo que entregar me están apurando que se vean los muchachos de Furia Española así que muchas gracias por el tiempo y deseamos lo mejor para lo que se venga no gracias muy amable un abrazo para todos hasta ahí entonces la palabra de Mario Risi en lo que fue palabra autorizada nos volvemos a reencontrar el próximo domingo Rafael Crocinelli mi nombre agradecemos la operación de Xequiel Hermosi y no se muevan que ya llegan los compañeros de Furia Española con toda la actualidad de Deportivo Español hasta el próximo domingo chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1250